Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. Martín Vizcarra se pronunció sobre el coronavirus. Hay que convocar a los mejores profesionales de la salud. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. El presidente Martín Vizcarra anunció que se convocarán a los mejores profesionales de la salud del país, tanto del sector público como del sector privado, para luchar contra el virus, que ya cobró la vida de cinco personas en el Perú. Refirió que es momento de que todos colaboren en esta emergencia. Dijo que ya el Ministerio de Salud ha iniciado esta tarea y existe buena acogida de parte de los profesionales. No es suficiente la capacidad que tiene el propio ministerio para atender una emergencia tan grande. Y existen muchos buenos profesionales que están dispuestos a colaborar y que están ahora seguramente en la actividad privada o están quizás trabajando en otras instituciones. Ahora hay que convocar a todos, hay que abrir los brazos. Todos tenemos que contribuir y esa es una actitud buena del ministerio, pero además también ha sido muy bien acogida. No hay profesional que haya sido convocado, que haya puesto excusa alguna para decir, no, yo no puedo apoyar. En este sentido, el mandatario dijo que se compraran más implementos para proteger a los médicos del país que atienden las emergencias por el virus. Vizcarra agregó que debemos estar bien preparados para continuar enfrentando esta pandemia. Ser mucho más intensivo en la entrega de este material, porque hay que proteger a los médicos, enfermeras, personal asistencial que trabajen en los hospitales, en los centros de salud para que puedan atender a las personas que requieren, pero bien protegidas. El jefe de estado anunció que el gobierno tiene la proyección de ampliar a 5.000 pruebas diarias para el descarte y diagnóstico del virus. Sostuvo que la ampliación se hará de manera gradual y en un periodo de 10 días se espera pasar de 500 a 5.000 pruebas diarias para detectar el virus. Martín Vizcarra informó que la cifra de peruanos contagiados en el país por el virus subió a 363, de un total de 6.184 pruebas aplicadas a la fecha. De ellas, 5.821 fueron negativas. Vizcarra agregó que de los casos confirmados, 31 pacientes están hospitalizados y 5 de ellos permanecen en cuidados intensivos. Finalmente, el presidente pidió a la población que se mantengan en sus casas y respeten las disposiciones del gobierno. Hoy día ya tenemos protocolos para usar los nuevos medicamentos para esta enfermedad. Protocolos que inclusive nos han sido pedidos en otros países. Este mismo comité de expertos conformados, entre otros, por el doctor Eduardo Butuzo, que representa la Universidad Peruana Caetano Heredia, el doctor Ciro Maguiña, que representa en este caso al Colegio Médico del Perú, el doctor Eduardo Ticona de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, el doctor Mayorga, que es además de infectólogo representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, han revisado justamente las recomendaciones técnicas que había producido el Instituto Nacional de Salud como parte del sustento de la compra. Por otro lado, recordemos que hace unos días, Víctor Andrés García Belaunde criticó las medidas que el presidente Martín Vizcarra está tomando junto a sus ministros para poder enfrentar el virus. Incluso lo comparó con el presidente de Francia, quien tiene un amplio equipo de especialistas. El presidente de Francia dispone, por la emergencia del virus, diversas medidas restrictivas en su país después de consultar con científicos, académicos, especialistas, autoridades, líderes políticos y partidos de todas las tendencias. Y en el Perú, ¿con quiénes se consultó? Apuntó. Saludando la presencia en Palacio de Gobierno de quienes están hoy en la primera línea de batalla frente a esta enfermedad, el coronavirus. A todos los profesionales y servidores del sector salud, médicos, enfermeras, obstetras, biólogos, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, técnicos de laboratorio, psicólogos, nutricionistas, ingenieros sanitarios, asistentes sociales, técnicos administrativos, entre otros, profesionales que sin su colaboración no podríamos hacer frente de manera adecuada a esta enfermedad. Es salud, sanidad de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Policía Nacional del Perú, representantes de los hospitales Cayetano Heredia, Santa Rosa, Os de Mayo, Vitarte, Sergio Bernales, Villa de Salvador, Hipólito Nanue. También vienen y han estado presentes en esta reunión representantes del Instituto de Salud del Niño, Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Quiero expresarles en nombre de todos los peruanos el agradecimiento y el reconocimiento por su invalorable trabajo, por su esfuerzo y su compromiso en estas circunstancias difíciles y hacer extensivo el reconocimiento a los miles y miles de profesionales de la salud a lo largo y ancho de todo el país. El presidente Vizcarra le acaba de cerrar la boca a Vitocho a revelar que no solo está tomando medidas siendo asesorado por sus ministros, sino también por verdaderos profesionales de todos los rubros. ¿Crees que realmente estas medidas estén siendo efectivas para frenar esta pandemia? Cabe recordar que el presidente también anunció que han sido asesorados por China. Deja tus opiniones en la parte de abajo, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta luego.